Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Te voy